¡Coprito! 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 cimas del cabaret en México. Y bueno, pues ustedes sabrán que nosotros siempre estamos hablando del cabaret. Y estoy, pues nada más ni nada menos, con la maestra Astrid Jada. Maestra, muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, pues teniendo a una maestra como usted, me gustaría preguntarle, ¿qué es el cabaret para usted? Bueno, para mí el cabaret es una forma de vida prácticamente, ya que la vida es un cabaret. Y hagamos del mundo un cabaret. Y hagamos del mundo un cabaret, pero para mí es una forma de vida porque es la forma en que yo me puedo expresar y comunicar lo que tengo, todo lo que soy, lo que siento al público. Y cómo a través de una crítica social y política, porque el cabaret de lo que trata no nada más es transgredir, sino también es comunicar, es provocar reflexión en la gente. Dejar una semillita. Dejar una semillita, porque divertir por divertir no es lo mío. Y todo lo hago dentro de la cultura popular, porque el cabaret es lo que hace. El cabaret es cultura popular. Pero no nada más divierte, sino que provoca eso, la reflexión en la gente. Y que cuando tú salgas un espectáculo, no nada más salgas feliz, sino con ganas de hacer cosas. Enseña y educa. Exactamente. Hace ratito platicaba un poco sobre estas invitaciones que tienen otros países, inclusive hacer espectáculos. ¿Qué diferencia hay entre esta cultura del cabaret en otros países y aquí en México? Bueno, es que allá el cabaret, en otros países se aprecia mucho el que haya espectáculos inteligentes, porque el cabaret son espectáculos inteligentes, en donde no tratas de vender nada, sino solo tratas de comunicar y provocar. Y se aprecia mucho porque es parte de la cultura. Y yo te lo digo porque cuando yo estuve en el Quebraní, en París, que es un museo muy importante, el día que di una conferencia de prensa, no de prensa, di una conferencia sobre mi trabajo, en un teatrito que tienen allá, y me dijeron, no, no te preocupes si ves, si llegan 25 personas está bien, porque es algo que es la gente interesada en el arte, la que viene, el lugar estaba a reventar. Eran artistas, eran músicos, pintores, escultores, había de todo. Y es cuando te das cuenta que hay un interés, cuando ven que hay una conjunción de disciplinas, que es lo que yo hago, porque yo hago un cabaret muy especial, en donde no es nada más el canto, no es nada más la crítica, sino también es la plástica, el vestuario. Entonces, yo lo que me di cuenta es que hay un interés muy fuerte por lo que tú dices, por lo que haces, por cómo vas realizando las cosas. Y aquí hay un poco de indiferencia hacia eso. Lo acabamos de ver, que les recortaron a las reinas chulas presupuesto para el Festival de Cabaret. Y eso me parece, a la cultura en general, y eso me parece de verdad terrible, pobrísimo. Pobrísimo. Eso habla muy mal de cómo ven los que gobiernan a este país. Porque no les importa que sea un país inculturado, no les importa que haya una disminución en la inteligencia, en la salud, en la educación. No les importa, les importan esos negocios. Así es. Maestra, la vamos a ver muy pronto en la Ciudad de México, dando espectáculo. Sí, en el Teatro de la Ciudad voy a estar el 29 de septiembre, 8 y media de la noche. Aquí los espero, en el Teatro de la Ciudad, que es uno de los teatros más bellos de esta ciudad. Y con más tradición también. Pues aquí los espero con mi espectáculo Caprichos, que no se van a arrepentir, porque además la música está buenísima. Van a haber nueve músicos en diciembre. Ya nos dio una probadita, así chiquita. Sí, chiquitita. Pero bueno. Camila de Marana me gusta poner mi tallada. Que sirve bien los otros, papito de Marana me gusta poner mi tallada. ¡Ay! 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 Sí, pero bastante bien, sí. Pues muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes y aquí los esperamos. Pues esperamos que pronto nos visiten la cabina también de Adrenalina Radio. Espero su invitación. Muchas gracias. Muchas gracias y muy amables, gracias. Y bueno, bizcochos, nosotros continuamos en los bizcochos de las 8 por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. ¡Gracias!